¡Hola, hola mis glamouras y bellas! Bienvenidas, soy Tomás, aquí a su canal, My Cube and His Namur. Bienvenidas y vamos a comenzar con un maquillajito súper, súper dramático, pero también bastante colorido. Vamos a estar utilizando la paleta de Beauty Creations de Alicia, como verán. La tengo casi nueva, solo he hecho como dos maquillajes con ella. Y pues les dije que les iba a dar más maquillajes un poco más sencillitos que el que hice cuando la reseña, porque es así, metimos bastantes colores y a veces es difícil de difuminarlos. Pero esta vez vamos a estar haciendo un maquillajito súper sencillo, solo con tres colores. Súper fácil para que lo puedan recrear ustedes. Y pues comenzamos, chicas. Y pues vamos a comenzar con, de una vez les voy a enseñar lo que viene en la botecita de Itzy del mes de mayo. Porque no les he dicho lo que vino este mes. Viene este pincelito, súper, súper bueno, que me han salido los pincelitos que manda Itzy. Tengo bastantes que han mandado Itzy. Esto es de la marca Para. Bien, está súper, súper bueno. Viene en la bolsita, viene bastante colorido también. Acá trae la marca Itzy. Zipper. Y viene del mes de mayo del 2020. Y trae otros cuatro productitos, porque el primero es la brocha. Trae este delineador de City London. De ingenieros me han quedado bastantes, también ahí tengo varios. Trae esta que es un acondicionador. Para el cabello. Está bien. Este acondicionador para el cabello, porque mi cabello ha estado bastante seco últimamente. Porque no le he puesto ninguna mascarilla ni nada. Así que lo voy a usar. Les voy a decir qué tal. Es de Marc Anthony True Professionals. Es de aceite de coco. Vamos a usarlo. Y ahí yo les cuento qué tal me está yendo con este productito. Esta es una mascarilla de reparadora de árnica. Bastante buena. Porque la árnica es súper buena para desinflamar y para desinfectar y todas esas cosas. La árnica es súper buena. También la voy a probar y les diré qué tal. Y trae también, este es un rímel chiquito. Un mini rímel de la marca Benefit. Oh, de buena marca. Vean. Estas cositas, chicas, las voy a estar guardando. Como yo ya tengo bastantes rímeles abiertos y no necesito. Voy a guardar lo que es el rímel. Y voy a guardar lo que es el delineador. Voy a empezar a coleccionar estas cositas. Estas son unas esponjitas de Luzzi. Me mandó la cajita de Gottsichar, la última cajita. Esta es una paleta de Conil London. Hermosa. Quién se las muestra. Esta nuevecita también me la mandó Gottsichar. Vean. Súper, súper bonita. Con su espejo y todo. Ahí yo le maquillo el dedo. Esta nueva también está. Y pues vamos a agregar este rímel de Benefit. Que venía en la bolsita de Itzy. Y este delineador de Ciel London. Y vamos a esperar que viene en la bolsita de Itzy de junio. Y en la cajita de Gottsichar de mayo. No me ha llegado la cajita de Gottsichar de mayo. Vamos a esperar esta cajita y la de junio. Para ver qué más productos le podemos agregar a esto. Al cuatro va la paleta, las esponjas. El rímel y el delineador. Ya con esto tienes más para maquillaje. De ojos súper completo. Y esperaremos que lleguen los en la cajita de Gottsichar de mayo. Y la de junio. Y la bolsita de Itzy de mayo. Para comenzar un sorteo, chicas. Un sorteo internacional. Así que estén pendientes en los videitos. Porque más adelante les voy a decir qué más va a contener el sorteo. Para la ganadora. Qué más artículos se va a llevar. Y también pues les voy a decir las bases para poder participar en el sorteo. Para cualquier chica que quiera participar. Pues estén pendientes en los siguientes videitos. Voy a darles las bases. Y a mostrarles bien todo el paquete que voy a hacer. Para darles en el sorteo. Así que estén pendientes. Más que decir. Vamos a comenzar con este maquillaje. Como les dije es súper colorido. Pero también súper fácil de recrear. Voy a comenzar aplicando mi corrector en todo el párpado. Ya saben que puedes aplicar un corrector bastante clarito. O un primer de sombra. Lo que tengas a la mano. Está perfecto. Yo lo aplico con mi dedo. Puedes aplicarlo con lo que más se te acomode. Una brochita. Una esponjita. Yo lo aplico con mi dedo. Todo, todo mi ojo. Mi párpado. Ya que lo aplico con mi dedo. Con la esponjita solo doy toquecitos suaves. Para hacer que absorba. Y difuminar perfectamente bien todas esas líneas del párpado. Voy a estar usando. Este amarillo. De la paleta de Alicia. Recuerden que vamos a estar utilizando la paleta de Alicia. De Beauty Creations. Que voy a aplicar este amarillito. En todo, todo. Mi párpado fijo. Hacia afuera. Y difumino. Hacia adentro un poquito. Ok. Se pueden guiar más con este ojo. Aplico. Ahorita solo lo estoy aplicando. No voy a difuminar. Lo aplico. Quiero que quede bien. Bien canario mi ojo. Que quede bien amarillo canario mi ojo. Para a la hora de difuminar el color. Con el otro color. No se pierda ese color. Obviamente. ¿Verdad? Que quede en el fondo de. Del lienzo de mi ojo. Bien chica. Listo. Bien. Tengo todo el párpado fijo. Ya tengo todo mi párpado fijo con el amarillo. Ahora voy a poner un color. Más oscurito. Para dar como un poco profundidad a mi ojo. Para ver que se ve muy así. Y el otro muy. Muy así. Entonces. Ahora voy a estar aplicando. Con esta brochita. Que venía en la bolsita de Itzy. Voy a estar aplicando. Este color. No hay oscuridad por. El rojo. O el naranja. Nada más. Bien chica. Que me deciden. Vean. Yo sé lo que hago. Pongo mi base de primer. O de corrector en mi mano. Y. Checo. Calo. Este es el rojito. Y este es el naranja. El naranja. No sé si se alcanzan a ver. Que se ve como pobre. Como muy cobrizo. Porque tiene bitter. Así que me voy por el rojo. Porque es el que le da más. La tonalidad. Que yo quiero darle al look. Así que nos vamos por el rojito. En el rojo mate. Esta es la forma en que yo. Me decido. Que color le voy a poner. Porque a veces que estoy así. De cual cual. Me baso. En que tonalidad me da. Probándolos en mi mano. Aquí vamos a comenzar con el rojito. Comenzar a aplicar. Poco a poquito. Suorocito. Poco a poquito. Recuerden que no quiero que se pierda el amarillo. Quiero que quede un trasfondo. Desde la sombra de amarillo. Y voy a aplicar en toda esta parte. Voy a aplicar en toda esta área. Del principio de mi párpado fijo. El rojito. Estoy aplicando este rojito. Vean. Aplique este amarillito. Y voy a aplicar este rojito. De la paleta de Beauty Creation de Alicia. Así que nos vamos a ir. Aplico todo lo que es en medio de mi párpado. Hacia afuera. Y ya ahorita con lo que me quede polvita en la brocha. Lo voy a difuminar. Hacia adentro. Un toquecito. Suavecito. Suavecito. Y está aquí. Y vean. Así me dio el tono que quería darle al ojo. Porque si hubiera aplicado el color. Si hubiera aplicado el color. Naranjita. Con glitter. Me hubiera dado como un tono cobrizo. Así como cobre. Me hubiera dado este tono naranjita que yo quería. Vean. Suavemente difuminar. Suavecito. Y difuminar hacia adentro. Suavecito. Y vean. Como me está ayudando a que se unan. Y no quede solo un manchón. Todo es a toquecitos chicas. Toquecitos. Y. En medio sí. Es. Voy a darle como. En esta forma. Un marquito. Suavecito. Vean. Y yo tomo mi brocha de en medio. Porque si la tomo de aquí de la punta. Le voy a cargar más fuerza. Más peso de mi mano. Y me va como a arrastrar la sombra. No me la va a difuminar. En cambio. Si la tomo de en medio. No le doy tanta fuerza. Le doy suavemente. Y. Me la difumino. No me arrastra todo el producto con la fuerza de mi mano. Solo difumina. Y hace que sea un poco. Se unan los dos tonos. Como yo quiero que se unan. Vean. Por eso. Siempre que quieras difuminar. Solo. Agarra tu pincel. De medio pedazo. Para no cargar bastante fuerza. Cuando vas a aplicar. Como cuando yo empecé. A aplicar el amarillo. Si vieron que así lo hacía. Así. Desde. Mi principio. Desde el principio del pincelito. Porque estaba aplicando. Porque en este no quería que se difuminara. En este color. Quería solo aplicarlo. Perfectamente. En todo mi párpado. Y quería que quedara. Mi párpado bastante saturado de sombra. Ahora este. Empecé. Si recuerdan. Empecé en medio. Aplicarlo. Pero ahorita ya voy a difundar. Entonces ya paso mi mano. Más abajo del pincel. Para no darle con tanta fuerza. Y vean. Listo. Voy a empezar desde otro lado. Vean como. Empiezo. Con el principio del pincel de mi mano. Porque aquí quiero aplicar el tono. Entonces aquí como quiero aplicar. Pues necesito fuercita. Para que la sombra se aplique. Y la trato de aplicar en lo que es. En medio. Vean. En medio hacia afuera. La aplico. La aplico. Quede bastante saturado. La aplico. De en medio hacia afuera. Saturo. De color. Y ahora si. Paso mi mano. Más hacia abajo. Y empiezo a hacer las vueltitas. Para. Difuminar el color. Vean. Ya. Mi bendita. Porque. No quiero que sea. Aquí. Y empiezo ahora si a difuminar. Solamente. Ya vean que ya tengo mi mano más abajo. Porque. Quiero hacerlo suavecito. Difuminando. Sin. Cargar tanto peso. El pincel. Mi toquecito subo hacia arriba. Para que se. Difumine bastante bien el color. Y ya. Aquí vean. Como se ve. Como si hubiera. Aplicado ya tres colores. Se ve el amarillo. Naranja. Y acá bajito se ve rojo. Que es. La. El color original. Del segundo color que aplique. Pero. Ahí no va a quedar ese color. Chicas. Voy a aplicar. Otro color. Trato de difuminar bien. Bien. Suavecito. Ahora. Nada de igual. Aquí se difumine. Esta juega. Suavemente. Ahí está. Bien. Parece como un atardecer. Hoy nos pusimos muy inspiradores. Ahora voy a limpiar. Voy a dejar el color todo a la orilla. Y voy a limpiar de aquí. Hacia acá. Cuando limpien. Les voy a dar un ticcito. Cuando vayan a limpiar. Apliquen. La cantidad de corrector. Con la cara limpiar. En lo que es. El inicio de su párpado móvil. Porque si lo aplicamos hasta arriba. Manchamos el. Párpado fijo. Y. Se nos hace un caos. Chicas. Así que apliquen con mucho cuidado. En el párpado. En la orillita. El párpado móvil. Y ahora sí. Con mi pincelito. Me busco. Utilizo de ahora este así planito. Pero redondito. Para que me ayude. Vamos a limpiar. Con bastante cuidado. Me limpio. Ya no sé si a ustedes les pasa. Para mí siempre me pasa que me queda mejor un ojo que otro. No sé por qué. Y no es el mismo ojo. A veces que me queda bien desvelado. El lado izquierdo. A veces que me queda bien el lado derecho. No sé por qué. Pero. Me varía. A veces me queda bien un lado. A veces otro. El otro. Pero no sé. A qué se deba eso. No sé. Si les pasa a algunos de ustedes también comenten en ahí abajito chicas. Para no sentirme tan. Tan mal yo solita. Así también a ustedes les pasa eso de que les queda mejor un ojo que el otro. Vean cómo se ve este tan bonito también. Más delicadito. Y este se ve más chara. Este se ve más así como. Como tirado al caño. Como más tirado al traste. Y este se ve más definido. Más glamuroso. No tengo ni idea. Por qué me pasa eso. Bien. Creo que ya están bien los dos. Voy a aplicar un poquito más. Pero ahora lo voy a escribir con mis dedos. Por qué quiero que quede bien pigmentada. La sombra que voy a aplicar. Bueno. Te voy un poquito más. Dijuminada. Me voy un poquito más en este lado. Porque te voy a poner como que. Me hace más que fuera en este lado. Bien. De verdad que con esa paleta chicas. Puedes hacer unos bluts. Tan coloridos y tan hermosos. Vean. Trae para todo. Trae para azules, verdes. Trae neutros. Trae morados. Trae rosas. Trae verdes. Trae este lo también. Trae para hacer infinidad de bluts. Súper, súper bonitos. O sea. Paletas se las mega recomiendo. Está súper, súper bonita. Bastante, bastante bonita. Y aparte. Económica bonita. Buena pigmentación. Buena calidad. Y te sirve para hacer bastante bluts. Ahora voy a irme por este. Fuchsia. Bien. Que hermoso. Colón. Me voy a poner a decir. El Fuchsia. El Fuchsia. 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 ¿Cómo se dirá? Yo lo conozco como Fuchsia. Ustedes como lo conocen en su región, en su país. Ahí comenten chicas. Ahí comenten. Vean. Qué hermoso. Vean. Ay, no chicas. Se ve divino. Ahora sí bien glamurosa la Andy Pace a sentar en la sala a ver la novela. Bien glamurosa voy a andar. Me voy a irme a decir. Ahora tú que te pico. Te pico la nombrecita de la pintorragia. La voy a decir. Ay, no chicas. Vean nada más. Eso está súper hermoso. Para ir a la playa. O si tienes una boda en la playa. Si tienes algún evento en la playa. De verdad que este maquillaje. Haga que todas las miradas volteen a ti. Voy a aplicar aquí un poquito más. Vamos a ir un poquito de abroche. Con primer. Aquí sí quiero que quede como más intensito. En la orilla. Como para que digan hasta ahí llegó el flush. Para que se note. Para que pinte su raya el naranja. Para que le pinte su raya el naranja el flush, chicas. Ahora el flush. Para las secos. Voy a poder disminarle. Vean, chicas. Esto parece una tarde. Esto parece una tarde. Una tarde. Ser bastante hermoso. En mis ojos. Listo. Continúe un poco de una adicción con esta paleta. En verdad. En verdad que cada lo que he hecho de esta paleta, chicas. Uf. Me ha encantado. Ok. Lo que voy a hacer ahora aquí es reiterarle. Voy a pintar su raya el flush. Voy a pintar su raya el flush. Voy a pintar su raya el flush. Para reiterarle que lleva el atardecer del naranja. Ahí está. Con tu flush, pinta tu raya para que vas más para adentro. No sé qué tal lo ven ustedes en cámara. Pero, ay, acá en vivo se ve maravilloso, chicas. Se ve hermosísimo. Voy a ponerle a mi canerita aquí. ¿Dónde está? Aquí están los lugares. No lo que nos dan. Está toda naranjada. Voy a buscar un color por no tan naranja. Bueno, estoy toda fuchsia, toda naranjada. Aquí ya tengo que poner algo más. Ya tengo vacía. Ya tengo dos aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Ve, tipo. Aquí está. Aquí está. Aquí está esta chugolada. Vean. Este es un iluminador, un Highlander de State. Que tiene una bolsita de Itzy. En verdad, chicas, este es el iluminador. Es un iluminador. Es un joder. Voy a aplicarla. Siempre digo, cuando me maquille voy a tratar de no ensuciar tanta brocha. Y termino con toda naranja. Yo estoy enciensa. Y luego, por eso no puedo hacer maquillaje muy seguido porque las lavo y duran como dos días en secarse muy bien. Porque aquí no tengo mucho solo alrededor de la casa. Y casi ya lo estoy en el lado de por acá. Vean, voy a aplicar un poquito aquí en mí. Aquí todo la ceja. Vamos a pintarles o rayos también. A este taldecer tan maravilloso. Ay, Dios. Bien. Qué hermoso. Yo voy a aplicar un lineado sencillito. Sencillito. Yo voy a aplicar un lineado sencillito. Si hay de borrachas. Ay, necesito un espejito. Por el listito que quedó, no se preocupen. Ahorita lo... Ahorita lo ponen. Ahorita lo ponen a salar. Un corto, un poquito. Listo. Aquí no pasó nada. O esta... Es como si le cayó la etiqueta. Aquí tienen. Son de quiche. Son de Walgreens. También creo que las vende. Walmart. Y yo no me lo he usado a tomar estos dos. A ver cómo me las siento. Para empezar, vienen bien pegados. Están bastante de lojita. Así que ya porque van a estar cómodas. Porque... Delgadito. No están bolsas. Chicas, me encantaron estas pestañas. Están bastante delgaditas. Pero son súper, súper fáciles de aplicar. Jamás me había aplicado unas pestañas tan fácil. Y este ojo aquí siempre delgando este ojo porque es el que más se me dificulta. Y vean. Súper fáciles de aplicar. Aparte te quedan bien, bien en la línea de tu ojo. Bien naturales. Me faltó. Quizás hubiera agarrado unas más exageradas para este look. Más... Más dramáticas. Pero me encantan. Estas sí me las puedo poner así de rápido. Cualquier evento. Cualquier día. No se trabaja un... O sea, las de diario. De verdad que me encantan. Lo delgadito que está el alambrito donde está todo el velito. Te facilita bastante la aplicación. Y como no están absolutamente nada de piezas. Pues fácilmente la acomodas. Y queda en la línea de la... Línea natural de tus pestañas. Y vean. Se ven hermosas. Se ven hermosas. Me merece hacer comer. Si están bastante... Estas son naturalitas. Las agarré. Pero se ven bien bonitas. Vean. Bien naturales. Estas sí. Le giré para... Había unas más dramaticonas. Pero no me animé a agarrar las veces. Porque era la primera vez que las iba a usar esa marca. Así que no sabía bien cómo van a quedar. Estas se veían bastante pepiditas. Pero estas sí. Se ven bien naturalitas. Bien bonitas. No se ven tan postizas. Bien chicas. Para mi rostro voy a estar utilizando esta de L'Oreal. Que es cobertura completa. Dice Total Cover. Así que vamos a ponernos. Bien chicas de base. Utilisté esta que es infalible. La Total Cover. Cubre bastante bien. Yo la estoy utilizando en el tono nude beige. 303. Y me quedó bastante bien. Me siento bastante... Bien para mi color. Y pues me cubre bien chicas. Porque vean. Traía bastante... La cima de mi cara bastante granul. Y me encanta la cobertura que le dio. Bien bien completa. Bien bien completa. Así que... Pues voy a terminar mi maquillaje. Y ahorita lo... Se los presento. Bien. Tengo este polvo translúcido. Usted es de Ice Spoon. Y voy a utilizar... Este Cocoa. Para... Broncear un poco más. Utilicé ya contornos. En líquido. Utilicé este de Socora. En Cocoa. Y este de Wild Wild. Pero voy a... Matificar mis contornos. Con esta palquita de Too Faced. De Contour. Y vean que también. San drástico ya con los contornos. Del rostro. Voy a... Usar de rubor. Este de Gigi. Este. Me sonreiría la vida chicas. Más con este tal de ser que nos aventamos en los ojos. Y voy a estar utilizando este mismo iluminador de State. Que coloqué en mi cuenca de la ceja. Aquí en la de arriba. Este mismo voy a estar utilizando de iluminador. En mi rostro. Lo voy a aplicar en esta parte de arriba. Y aquí arriba. Porque son las zonas que tengo con menos imperfección. Y pues le ayuda a mi rostro. Porque si lo aplico más abajo. O en otra parte de acá del cúmulo. Resaltan más las imperfecciones que traigo. Igual me gusta usar rubores mate totalmente. Como estos. Vean. Nada de brillo. O nada de glitter ni de brillo. Porque. Si utilizo un rubor con glitter. Me resalta toda la imperfección de mi púmulo. Y es lo que no quiere en los ojos. Obvio quiero disimular lo más que se pueda. Ay ven que hermoso. Lo más que se pueda. Esas imperfecciones. Vean que hermoso brilla. Me está parando ahí. Bueno un poquito. Aquí en mi nariz. Y en mi nariz. Y en mi nariz. Para marcar mi arco de cupido. Voy a. Voy a darle un poquito con el contorno café a mi nariz. Un poquito nada más. Voy a hacer una ligera operación a mi nariz. Y ya. Y ya. No. Voy a hacer una tira. Y ya. Y ya. en una de mis ojazos con ya me amarillo voy a pasar a agarrar un poquito de rojo también lo voy a pasar en amarillo bien y de ahí voy a pasar al fuchsia pero voy a mojar mi docha porque el fuchsia quiero que quede bien bien marcado que predomina en la parte de abajo pero solo voy a dejar esta medio lagrimal y de ahí voy a poner un naranjadito pero déjenme más de amarillo afuera bien así que pegue hasta arriba ya lo voy a acumular no se preocupe me va a quedar como el pache y ahora es con un poquito voy a y acumular me encanta voy a aplicar un poquito de mi iluminador para darle como ese plus y bien ya como le da como ese plus, ese toque extra con un iluminador pues tiene un iluminador como que es el más opaco a mi vista como que el iluminador le da ese plus al ojo como ese toquecito que le ya como plus a la mirada voy a aplicar en mi línea de agua de arriba un iluminador negro el nápis porque eso me ayuda como que tengo más pestañas como que la iluminación aquí y que se vea bien bien negrito todo alrededor del ojo voy a aplicarme también en las pesantes de abajo voy a aplicar este labial rosa de color red red y en medio le voy a aplicar este rosa de de fuera para que lo vea bastante paradito voy a finalizar con el finalizador de milani y bien mis clambrosas esto fue nuestro maquillaje del día de hoy bastante colorido otro lookcito con la paleta de beauty creations de alicia que trae como les digo bastantes tonos bien bonitos para hacer looks desde sencillos hasta bien dramáticos y hasta bien naturales las pestañas de quiche me gustaron bastante aunque me hubiera gustado haber escogido unas un poquito más dramáticas para este maquillaje pero se ven súper bonitas y súper fácil de poner así que me encantaron se las me las recomiendo cuestan 8.99 en Walgreens Walmart o Target son donde yo las he visto y la base de infalible de total cover me encantó también bastante buena queda súper súper bien cubierta todas las imperfecciones que tenemos en el rostro y bastante económica cuesta 7.97 creo 7.90 y algo no recuerdo bien cuánto pero es 7.90 y algo así que económica y súper buena sobre todo chicas por el día de hoy espero que les haya gustado el maquillaje súper fácil chicas cualquier chica lo puede recrear porque son tonos súper fáciles de aplicar y de difuminar juntos y vean los hermosos que se ven el avión me hubiera encantado poner un avión un poco más rosa más rosado pero no tengo otro más fuerte este es el rosa más fuerte que tengo pero pues sí siento que se vería muchísimo más bonito con un avión más rosa más encendido pero vean este fue el resultado y pues ya saben mis bellas mamuras si les gustan nuestros videitos si les gustan los looks de maquillaje y las tipsitos y las ideas que les damos en este canal no olviden suscribirse en la parte de bajito donde dice suscribirse en letras rojas no olvides darle like y compartir con todas las comadruquis que veas que les interese estos maquillajitos las ideas las reseñas cualquier cosita que compartimos en el canal no olvides compartirlo con las comadruquis la hermana la tía la vecina la cuñada con quien tú creas que le interese el chismo real que armamos aquí cada semana en este canal pues fue todo chicas espero que les haya encantado el look como me encantó a mí en verdad que me encanta como quedaron los colores super super hermosos siento que se ven como más 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 bonitos en vivo que en la cama no no sé por qué déjenme ver la luz a ver si la luz es la que le falla ok bueno fue todo por el día de hoy chicas no olviden por favor apoyarnos con su like compartir y suscribirse al canal por favor y comentar ahí abajito cualquier duda que tengas cualquier este tipsito si quieres algún producto o checar te lo chequemos qué tal queda cualquier cualquier cosita que quieras comentar ahí abajito te leemos y también no olvides apoyarnos en nuestras redes sociales en instagram somos andeslamour en facebook somos la caótica vida de nosotras damas y nuestro grupo de facebook es mis bellas damas family group y pues aquí en youtube nos tienes cada semanita con un videito nuevo de tipsitos belleza o maquillaje o reseñas o cualquier otra cosita que se nos ocurra igual te digo si tú deseas que probemos algo que hagamos un videito de algún challenger de algún reto cualquier cosa ahí abajito comentanos yo las leo y pues lo haremos con mucho gusto chicas así que eso sobre todo por el día de hoy chicas besos bendiciones y espero se la pasen super bien viendo este videito bye hasta la próxima espero sus comentarios y abajito en la cajita de información les dejo los links a nuestras redes sociales para quien guste apoyarnos y abajito en la cajita y abajito en la cajita